Comenzamos con la actividad. La consigna es pedirle a cada expositor cinco minutos para hablar de alguna de las tantas máscaras de Nietzsche. Vamos a seguir con la máscara del filósofo artista. Vamos a hacer la presentación de Andrés Padilla Ramírez, que es filósofo y politólogo por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es magíster en estudios interdisciplinarios de la subjetividad por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y actualmente adelanta su tesis de doctorado en filosofía en esta última universidad con una investigación sobre afectos, subjetividad y animalidad en el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Bienvenido, Andrés. Hola, Mariano. Hola, Tete. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Mónica por la invitación. No quisiera comenzar sin nombrar los dolorosos momentos que vive Colombia en este momento debido al recrudecimiento de la violencia y las masacres hacia la población civil que vienen presentándose en el territorio nacional en el en el último mes. Filósofes artistas, jugarse una y otra vez la piel. Púa, piel endurecida, esclerodermos, sedimentación de queratina que acaba en repulsiva punta aguda. Púa, variante latina de pugio, puño, puñal. Mantenga su distancia, dicta el imperativo. Rigidez, endurecimiento, defensa extrema. Perspectivas hechas púa. Vidas escleróticas, esclerotizantes, esclerotizadas. Vivir como erizos. Aversión histérica al contacto, a lo que rompe el soliloquio. El incesante reconocimiento especular de algún yo que quiere perpetuarse siempre idéntico. Rechazo repelente a la llegada incómoda de algún eotre. También hostilidad radical al arribo y a los golpes que anuncian, abro comillas, el nihilismo está a las puertas. ¿De dónde nos llega este, el más inquietante y siniestro de todos los huéspedes? Cierro comillas. Nihilismo, los valores se desvalorizan, se vive en la zozobra, sin respuesta a cualquier para qué. Despliegue de púas que anhelan resguardar lo que se es, lo que se valora y cómo ha de hacerse cada hacer. Estar dispuesto a arrasar a quien difiere, la experiencia marcada con sangre en la piel de todo extranjere, avasallar su peligrosidad. Púas identidades que, como verdades asumidas fundamentales, una vez creadas y olvidadas de su creación, resultan sedimentarse en repligamientos inmunitarios que rechazan todo aquel que ponen en cuestión su principio de autoridad. Resuena la bota marcial, los modos paramilitares y el deseo fascista. Sí, también hay deseo fascista. Jerarquías ontológico-axiológicas vitales que se anhelan perennes para sostener y conservar los férreos regímenes y las correctoras ortopedias, ortopaideias, correctas pedagogías y conformaciones, modelos normativos normalizantes. Est, éticas y políticas corporales vitales en una determinación fija y asegurada de lo propiamente no humano. Cuerpos sujetados, ajustados, ajusticiados a un invariable fundamento, norma, patrón. También púas como las de los erizos schopenhauerianos que calculan cuánto de lo otro es deseable permitir en cercanía. Asimilaciones, apropiaciones culturales, acuerdos desactivadores de la inquietud. Voces irritantemente tan actuales como emprendedoras. Las experiencias nos enriquecen. Capitalicemos toda vivencia. Pongamos en el mercado nuestras verdades, nuestros modos de vida. Privaticemos, despoliticemos las crisis, depresiones y sus terapias a naciones. Lo personal es político, reducido y anulado en lo político es lo individual. Finalmente, aseveran. Quien es pobre lo es porque quiere. Arribo e invocación de alguna intencionalidad mágica. El espíritu libre es la figura del martillo que rompe una y otra vez con las sedimentaciones exacerbadas, con las formaciones naturalizadas, con la púa rechazadora, masacradora de todo aquello que no se subyugue a su monótono etos, a su eficacia normalizante de autoridad suprahistórica. Hacia la violencia del monótono teísmo, en su afán de perpetuar un statu quo, es a quien se dirige la guerra sin pólvora ni miembros deslocados del martillo. El león rugiente que se enfrenta ante los imperativos inscritos en las escuamas, escamas, costras, mallas de coraza militar del dragón. El peligro del espíritu libre, romper incesante contra toda púa y desollarse anárquicamente en la herrancia absoluta. El espíritu libre rompe a martillazos con toda verdad que se pretendía suprahistórica, con toda autoridad ante la cual sólo cabe obedecer, ninguna autoridad ha consentido ser objeto de crítica, y sus determinaciones empiternas del bien y del mal. El espíritu libre martilla, cava, perfora, pero corre el riesgo de hacerse desgarrada sombra, abro comillas, soy tu sombra Zaratustra, un caminante siempre en camino pero sin una meta, también sin un hogar. Tengo que continuar caminando siempre, he andado errante, he aspirado a todo lo prohibido, he quebrantado aquello que en otro tiempo mi corazón veneró. Perdí la fe en palabras y valores y en grandes nombres. Ahora nada me importa ya. Eterno estar en todas partes, eterno estar en ningún sitio, cierro comillas. El peligro, ser mariposa cansada, caer prisionero de una fe más estrecha, incluso la de la misma herrancia y desfundamentación que por su incesante desollar ya no puede arriesgar cartografías existenciales. Vidas sin dermis. Emergencia pues de la risa infantil, del volatinero que danza en la cuerda suspendida y que claramente puede perder la vida en su crear. El arribo del filósofo artista, el creador más, el creador de máscaras, de sentidos arriesgados, siempre al borde del abismo. Las máscaras nichianas están hechas de piel, claro, se incorporan, se hacen carne, recubren, protegen y dan forma a diversos modos de vida, pero no pueden ser nunca ni rostros fundamentales por fin descubiertos, ni caretas de apropiación cultural adquiridas mercantilmente. Las máscaras creadas, creación es lo que puede el filósofo artista y no el espíritu libre del martillo. Siempre son pieles que están arrojadas y arriesgadas al desgaste, al tránsito que las agrieta, a que otra piel vaya creciendo bajo y expulse a la anterior en espera de que en algún momento a su vez sea expulsada. Abro comillas, el rechazar, un gasto. ¿No tendría yo que convertirme en un erizo? Pero tener púas es una dilapidación e incluso un lujo doble cuando somos dueños de no tener púas, sino manos abiertas. Cierro comillas. Desmarquemos a Nietzsche de la autoayuda o la sanación. No hay un yo a quien salvaguardar, no hay un sujeto esencial que proteger. Los terremotos por perder la piel o la casa son condiciones de posibilidad de otras casas y pieles que también se partirán y mudarán. También creamos nuestros dolores futuros, nuestros duelos siempre por venir de categorías, valoraciones, cartografías vitales. Una filosofía de filósofo artista no se convierte nunca en refugio seguro. Una voluntad exclusiva de salud es tan decadente como paramilitar. No capitalizamos los temblores de tierra, las crisis. Todo es susceptible de ser capitalizado. Hasta los espacios que se enuncian más radicales. Fuga continua, pues, Nietzscheana, de la tonalidad afectiva que mercantiliza y captura. Duelo de pérdida y vuelta a la carpintería habitacional. Les filósofes artistas aman el mar, arrojarse y navegar en él, pero no son odiseos. Sistematizadores ni colonizadores. Robinson Crusoe. No son erizos de mar ni de tierra. Enrollamientos y replegamientos en bolas de púas ante cualquier amenaza. Las nichanas manos abiertas, las casas siempre arrojadas a su inundación. Yo no me construiría ninguna casa, dice Nietzsche, y forma parte de mi felicidad del no ser propietario de una casa. Pero si tuviera que hacerlo, la construiría adentrándose en el mar. Quisiera tener algunos secretos en común con este hermoso monstruo. Muchas gracias. 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 Gracias.